A pocos kilómetros de La Morera, en un entorno privilegiado de dehesa, un hotel rural se ha convertido en punto de encuentro para turistas y vecinos de esta zona de Extremadura. Las Navas, un paraje destinado a las romerías del pueblo, es el lugar donde nació este proyecto. Pues sí, estamos en La Morera, estamos precisamente aquí en la Casa Rural Las Navas, que es un entorno precioso, está ubicada en la Sierra María Andrés, entre la Sierra María Andrés y la Tierra de Barro. Y nada, pues una casa con 13 habitaciones, capacidad para 50 personas, más o menos, y es una casita grande, que en todos los sitios no las hay como esta. Todas tienen su baño, particular para cada habitación, y la verdad es que sí, que está bien, que está muy cotizada, muy bien, la gente viene, le gusta cada vez que viene, y repiten, repiten mucha gente de las que tenemos, repiten muchísimo. Paco decidió dar un vuelco a su vida. Siempre había sido electricista, pero no dejó pasar la oportunidad de emprender con este negocio, un hotel que hace las veces de casa rural. Los inicios fueron complicados, pero un campamento le salvó de tener que cerrar. Pues sí, nosotros prácticamente nos dedicábamos a la electricidad, al mantenimiento eléctrico y tal, y esto surgió porque el Ayuntamiento La Morera lo sacó a subasta, no salía bien, la gente como que no se presentaba, ya el alcalde no lo ofreció, lo volvió a sacar a subasta, y entramos en subasta, y al final lo cogimos, hace ocho años ya. Esto también es hotel, lo que pasa es que nosotros lo convertimos en casa rural, que es lo que más se vende, ¿no? Y nada, bien, en principio nos fue mal, pensábamos mi socio y yo, y tal, esto va mal, vamos a tener que dejarlo, pero al final surgió una cosa buena, que en julio hacíamos un campamento de inglés-español, y entonces por ahí ya empezó a inyectar dinero en el negocio y ya nos fue para arriba, y fue bien, por ahí muy bien. Pero Paco no está solo, Mari, tras quedarse en paro, decidió también unirse a esta idea. Es la encargada de la limpieza, el mantenimiento y de tener a punto los bonitos jardines que rodean el hotel. Yo me dedico a limpiar, limpieza, hago la limpieza de las habitaciones, las limpias, preparo los detalles, me encantan los detalles de las habitaciones, también hago jardinería, siembro todas las flores que por aquí, que me gustan mucho, mantener esto todo muy bien, muy limpio, muy bonito. El edificio esconde varias curiosidades. A pesar de que tiene tan solo tres décadas, se trató de hacer un lugar muy ambientado en la época medieval, algo que se puede apreciar paseando por sus pasillos y comedores. El edificio lo hizo el ayuntamiento, pero lo hizo de nuevo, aquí no había nada, y también hizo la ermita, ¿por qué? Porque aquí se reúne todo el mundo con la romería de San Isidro, el domingo en su elección también viene, todo el mundo, y la verdad es que bien, entran al santo desde el pueblo hasta aquí, de San Isidro, cuando es San Isidro, y bien, el edificio se hizo todo de piedra, de piedra y cal. Eso, digamos, cuando nosotros llegamos aquí estaba todo montado, el ayuntamiento lo diseñó, lo decoraron ellos a su forma, como un edificio antiguo medieval, así, lo que son lámparas medievales, con alfombras colgando, y algunos elementos como por ejemplo unas artesas de estas que se usaban antes en las matanzas, cosas de esas hay por ahí también, algunas. Aunque es el entorno uno de los aspectos de este lugar que más atrae a los turistas. Un paraje en medio de la dehesa que es una delicia para todo aquel que quiere descubrir y adentrarse en la naturaleza extremeña. Pues nada, ellos vienen aquí como al campo, vienen a hacer turismo rural, vienen a hacer senderismo, visitan las ciudades cercanas, como Livenza, Badajoz, Mérida, Zafra, entonces vienen a eso, a disfrutar del entorno, más bien. La verdad es que de alegría, porque a mí da de alegría, porque cuando los ven, ven el sitio, el entorno y les gusta. Están como, no se creen que vienen al sitio que vienen, hasta que no lo ven. Y para ellos, haber tomado la iniciativa de emprender es muy importante, para que pueblos como este sigan teniendo vida, y que haya puntos de alojamiento para que los turistas se acerquen. Hombre, yo veo que la gente venga, que a la gente no le gusta siempre salir de la ciudad, los atropellos, los coches, le gusta más la tranquilidad. Y la verdad es que el hotel exterior de las navas está bien para ellos. Y nos gusta emprender y tirar para adelante con los negocios, porque lo que queremos es que venga la gente de fuera, a visitarnos y a vernos y a ver nuestro entorno. Gente de fuera que apuestan por revivir esta zona rural en La Morera, donde gracias a emprendedores como Paco, pueden disfrutarla con todos los lujos y respetando el entorno.